El ministro de Obras Milton Claros junto a parlamentarios nacionales inspeccionaron la estación central del tren metropolitano y los trabajos que se realizan. Lo que nosotros estamos previendo es más o menos la conclusión de un año de esta estación central, a partir de la fecha, un año de conclusión. Estamos previendo que para septiembre del próximo año ya los trenes y los coches puedan ir llegando ya a partir del 2019. Nosotros habíamos tenido el compromiso de que por lo menos tengamos una o dos líneas ya funcionando en el 2019. Para esa época, para esa fecha de la llegada de los trenes ya tendremos consolidado la vía ferra y que puede estar ya prácticamente lista para la implementación de los trenes. El objetivo es garantizar la ejecución del megaproyecto que consta de dos niveles y está ubicado en el lado sureste del antiguo edificio de la estación central. Autoridades departamentales y nacionales coadyuvarán en la ejecución del proyecto. Asambleístas de oficialismo y de oposición quienes están presentes acá han firmado la presente resolución porque queremos el progreso de nuestro departamento, de nuestros municipios. Y es esta resolución la que quiero entregar el día de hoy a usted, hermano ministro, como un respaldo, un apoyo a la ejecución de obras del tren metropolitano. Un megaproyecto tan importante para Cochabamba, yo diría va a cambiar la cara de Cochabamba, va a modernizar Cochabamba, tiene el propósito y objetivo de precisamente pasar por los siete municipios de la región metropolitana. De manera que esa es una preocupación que nosotros siempre hemos tenido desde hace mucho tiempo y estamos acompañando. Por su parte, el ministro Claro señaló que se garantiza las obras complementarias, tal es el caso de la demolición del puente ferroviario, el cual la alcaldía de Cercado impidió que se ejecute con anterioridad. Nosotros vamos a intervenir el puente, esto tiene que ver, como les digo, con una, no es una decisión del municipio, es una decisión del gobierno central. No olvidemos que lo que son derechos de vía, vías férreas, está por encima de cualquier disposición de orden de la ciudad municipal. Se prevé diversas actividades de socialización e información del proyecto en la Feria Internacional y en la Universidad Mayor de San Simón, donde se presentará el avance del proyecto del Tren Metropolitano, además de una visita en el mes de julio a Bielorrusia, donde se fabrica el tren.